Saliendo de Granada Con pastos y animales me he quitado el sombrero Con un cielo azul claro, muy solo he caminado Pensando en los recuerdos que la vida me ha dejado Me acordé de mi hermano, solo tuve un hermano Cogidos de la mano, marchábamos ufano Él se fue ya hace tiempo, pero nunca se ha ido Porque digo y repito, fue el único hermano que he tenido Música Con un cielo azul claro, muy solo he caminado Pensando en los recuerdos que la vida me ha dejado Me acordé de mi hermano, solo tuve un hermano Cogidos de la mano, marchábamos ufano Él se fue ya hace tiempo, pero nunca se ha ido Porque digo y repito, fue el único hermano que he tenido Música Y seguí caminando, saliendo de Granada Con mis más bellos recuerdos Hacia Sierra Nevada Música Y seguí caminando, saliendo de Granada Música Con mis bellos recuerdos Hacia Sierra Nevada Hacia Sierra Nevada Música ¡Gracias!